Con ellos y la verdad me ha gustado muchísimo Me he pedido dos bikinis El primero es este de aquí, tan floreado, tan bonito Tan... ¡Aaah! Súper verano La parte de abajo es preciosa No es de esta que es tipo casi tanga Sino que esta es blanquita Pero tampoco te ocupa ahí tu pandero Está bien Te viene con dos lacitos a los lados Y la parte superior también es del mismo estampado ¡Aaah! Ahora, mirad que precioso Es que esto cuando esté morena ¡Uh! Ahora con lo blanca que estoy no me queda bien Pero cuando esté morena Ya me lo imagino puesto Vienen con aros Si atan atrás, si al cuello Y bueno, es que cuando lo vi a la página de este bikini Dije, este tiene que ser para mí Y los bikinis me pedí la talla L Porque del pecho pues tenía miedo de que me fueran pequeños Y me estaban bien Y el otro que me pedí fue este lila Que la parte de abajo